Hola chicos, hoy vamos a ver la ropa. Buenas noches. Muy bien. Gracias a ti, Rijas. Primavera, verano, otoño, invierno, y el bajar. Ya, son bajar, pues. Hoy vamos a verano, la primavera y verano. Vamos a verano, la primavera y verano, y la primavera y la primavera. Muy bien. Bien, continuamos. Chile, hoy se llama la primavera. Todo un invierno de espera y llegó la primavera. Lleva un sombrero de cielo con un pajarillo al vuelo, y pintado en la camisa un sol de tardes de risas. Si está contenta, las flores se abren de mil colores. Cuando está triste, su llanto riega la hierba del campo. Trae dentro de su equipaje recuerdos de un largo viaje. Porque da cada año la vuelta al mundo, visitando a sus primos primeros y segundos. Todo un invierno de espera y ya llegó la primavera. Muy bien, la primavera, muy bien, la primavera. Y que están en el lugar, guis y batillas, sombrero, sombrero, la camisa, la camisa. Basta, nacigiri, zapatillas, pantalón, zapatillas, pantalón. ¿Qué ropa llevas en primavera? Y va a, ¿qué ropa llevas en primavera? Uf, la mirada. Muy bien, gorra. gafas de sol, camisa, manga larga, camiseta, camiseta de tirantes, polo, jersey, camisa, vestido, falda, sudadera, chaqueta, pantalones cortos, bermudas, pantalones, vaqueros, zapato de tacón, sandalias, zapatillas. Şimdi, o film gördük geçen hafta, lleva, giyinme, hatırlijaz, yo llevo, tu llevas, el, ella lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos, ellas llevan. Şimdi, ¿qué ropa llevas? O çocuklar gördük, ve burdan, hámise, konuşuyoruz. ¿Quién konuşuyoruz? ¿Quién konuşuyoruz? Dime, yo llevo un pantalón corto marrón, una camiseta roja y unas zapatillas. Muy bien, un pantalón corto marrón, una camiseta roja, camiseta roja, y unas zapatillas. Zapatillas, zapatillas, y por ahí acaban. ¿Quién moh? Es él, es él. Dos. Yo llevo una falda color beige, una camiseta amarilla y beige, y unos zapatos. Yo llevo una falda color beige, creme rengi, bir airtex, una camiseta amarilla y beige, bir beige, creme rengi, bir sal, bir t-shirt, bir adaptable. Ve adaptable, kim o, o, mohye. Şimdi, geri dönüyorum, çünkü devam edeceğiz. Ve o ile de çalışacağız. Por ejemplo, Ana, lleva, muy bien, nace guiño, un vestido rojo. Un vestido rojo, muy bien, y unos zapatos negros. Şimdi, pedro, 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 pedro lleva, una camiseta, manga larga, blanca y roja, una camiseta, manga larga, blanca y roja, y unos vaqueros. Muy bien. Şimdi, Juan. Juan. Juan lleva, unos pantalones cortos, marrones, marrones, una camiseta azul y unas zapatillas. y unas zapatillas. Y unas zapatillas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Mr. Kilder, ya vas, ya vas, o que ni mirar, oren yoruz. De van, a niyes. Síndi, verano, ya vas, muy bien. Verano. Oh. Ay, mira, da. Ay, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Bueno, no se puede. Ropa de verano, ropa de verano, sombrero, gorro, gafas de sol, camiseta, camiseta de tirantes, polo, camisa, blusa, vestido, paredo, peto, falda, alpargata, piratas, bermudas, sandalia, chancla, pantalones cortos. Ve, bañador. O sea, titular de mayo, ve, bikini. Dime. Muy bien. Chile, ¿qué ropa llevas en verano? ¿Qué ropa llevas en verano? María, ¿qué ropa lleva? María lleva una blusa blanca y un pareo. María, en verano. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? Pareo. Muy bien. José lleva. José nací guiño. Va aquí. ¿Va aquí? ¿Una camisa verde? Unas bermudas y unas sandalias. Y unas sandalias. Muy bien. Ana y Margarita llevan. ¿Qué quieres? Muy bien. Cherry llevan faldas azules, camisetas amarillas y chanclas. Faldas azules, camisetas amarillas y faldas. Llevan faldas azules. Tres, camisetas amarillas y chanclas. Chanclas y chanclas. Onlar için biliyorsunuz ceva, ¿tama? Faldas azules, camisetas amarillas y chanclas. Muy bien, tío 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 tío. Biz de okudonos. Ich dedik. Gide sin leer, ben met sin leer. Y nete. Doluchid ya, tío 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 tío. Adiós.